Era una red de mercadeo donde nosotros teníamos que pagar todo. Quizá usted esté familiarizado o ha escuchado. Y yo quiero decirle en esta noche, si usted está haciendo o ha hecho alguna red de mercadeo, déjeme decirle que si Atomi ha llegado a su vida es con un propósito, con un propósito. Cuando nosotros estábamos haciendo esta red de mercadeo, estábamos nosotros obligados a comprar mes con mes. Mes con mes teníamos que hacer esa compra. También estábamos obligados a pagar cada evento. Cada evento incluso todavía se sigue haciendo. Incluso como ahorita nosotros estamos privilegiados de estar en este medio que es a través de Zoom. En esa red de mercadeo aún en Zoom se tenía que pagar. Aún cada seminario se tenía que pagar. Cada reunión se tenía que pagar. Y llegó a tal grado de que nosotros nos llegamos a quedar sin nada. Sin nada. Porque ustedes saben que eso es algo muy estresante. Muy, muy estresante. Cuando todo esto sucedió, nosotros la mera verdad estábamos al punto de ya, ya no más. Ya no más. O sea, ya no queríamos saber más de las redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque era muy estresante. Nos quedamos sin dinero. Nos quedamos, se puede decir, sin nada. Y la verdad, como dijo mi esposa ya, sin sueño, con el sueño todavía, pero ya estábamos estresados de tanto invertir y ya como la cartera sin dinero, dice mi esposa, le ponemos dinero a la cartera para que nos manden los productos o le ponemos comida o lonche al refrigerador. Y yo le decía a mi esposa, pues si dicen que comprando productos nos vamos a hacer libres financieramente, pues qué esperas, chiquita? Pues ponle dinero mejor a la tarjeta, aunque no tenga lonche el refri. Pero así nos pasamos unos cuantos años, familia. Y mire, la verdad que ya ya el pelo ya se me empezaba a caer. Ya era un estrés enorme, enorme, un estrés tremendo. Pero espero en Dios que aquel, aquella persona que nos esté escuchando, si tiene la misma coincidencia. No, no, por favor, ya no siga estresándose, porque la solución la tiene en sus manos. Algo que nosotros hablamos con mi esposo, llegamos al punto de que nosotros empezamos a hacer ese negocio por un sueño, porque teníamos una meta. Yo le dije a él, tú sabes que nuestro hijo está creciendo. Recuerdo nosotros acabamos de salir de un evento de esa compañía y yo llegué al cuarto de mi hijo. Mi hijo estaba durmiendo y ahí me di cuenta que él estaba creciendo, que él ya no era un bebé, ya no era un niño y ya estaba pasando de la etapa de la adolescencia. Y ahí fue donde yo dije, wow, no tenemos el dinero. Él quiere estudiar, él quiere una carrera, porque los padres por los hijos hacemos muchas cosas, muchas cosas. Y yo recuerdo que yo le dije a mi esposo, ¿qué vamos a hacer? No estamos teniendo resultado en este negocio, ¿qué vamos a hacer? Y él me dijo, vamos a pedirle a Dios, vamos a orar a Dios y que sea Dios el que nos guíe. Si este negocio en el que estamos no va a ser de bendición, que cierre puertas. Y si tiene algo mejor para nosotros, que abra puertas. Ese día le pedimos a Dios otra oportunidad. Le pedimos que nos ayudara, le pedimos que nos guiara, le pedimos que fuera él el que abriera puertas, porque nosotros la verdad ya no veíamos la puerta. Y después de esa oración, lamentablemente, nosotros perdimos nuestra casa. El 6 de diciembre del 2018 se nos quema nuestra casa. Es algo como, yo lo vivo como si todavía fuera ayer. ¿Por qué? Porque estábamos los cuatro, mi esposo, mi hijo, mi mamá y yo. Estábamos en esa casa, recuerdo que estábamos pintando. Cuando yo empecé a ver cómo empezaba a salir fuego de abajo. Y yo le dije a mi esposo, papi, huele a quemado. Y creo que ahí miré fuego y él fue corriendo. Y me digo, sálganse. Nos salimos rápido de esa casa, rápido. Y el fuego se empezó a extender muy rápido. Pero le doy gracias a Dios. Gracias a Dios porque podemos decir, las cosas materiales pasan. Es cierto que se hacen con un sacrificio. Se trabaja para ello. Pero puedo decir, gracias Dios, porque estamos con vida. Porque solamente fue algo material lo que se perdió. Y a esa oración que nosotros hicimos, tal parecía que todo se estaba tornando. No de la manera que esperábamos. Y nosotros decíamos, ¿qué sigue después de esto? Le damos gracias a Dios. Me acuerdo que mi esposo y yo nos tomamos de la mano y nos miramos. Y dijimos, vamos a seguir. Vamos a seguir adelante. Porque si tenemos vida, es porque Dios tiene algo para nosotros. Y la verdad que me quiero detener un poquito en esta foto. Porque la verdad, en este año pasaron tres cosas muy fuertes para nosotros. En el mismo año, más o menos retrocediendo un poquito, como en agosto, fallece mi abuela, la mamá de mi padre. Y la verdad, cuando yo me vine de México, yo le dije, abuela, yo voy por cierto tiempo y voy a regresar. Y ella, con lágrimas en sus ojos, en esos ojos ya cansados, dice, hijo, que te vaya bien. Que te vaya bien, pero yo sé que no te voy a volver a ver. Y así pasó. Ese mismo año, fallece mi abuela, se nos quema la casa. Y tuvimos este accidente en el vehículo, el 9 de diciembre del 2018. Nuestro carro, chocado. Y para el colmo, todavía lo debíamos. O sea, tantas cosas en ese año. Digo, pero dicen que las mejores batallas, las mejores pruebas se las mandan a sus mejores soldados. Y yo recuerdo, sí, le reclamaba a Dios, pero hubo un momento de reflexión y dije, ¿por qué no a nosotros? ¿Por qué no a Bernardo y a Linda? Vamos a seguir adelante. Si Dios ha prometido estar con nosotros, vamos a aferrarnos a esa palabra y vamos a seguir adelante. ¿Cómo conocimos a Tommy? De verdad que le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad. Y no nos cansamos, no nos cansamos de darle gracias a Dios, porque de verdad es una bendición a Tommy. La verdad que como pueden ver ahí, a nosotros nos invitaron al centro y del centro nos promovieron una academia. Donde pueden ver, ahí estamos con nuestras personas que nos invitaron, con nuestra gran líder, la señora Sue. Pero no es quien te invita, sino quien te va dirigiendo, ¿verdad? Ahí tenemos también a otros líderes, a Claudia Flora, a la señora Sue y su esposo, a la señora Estela y a la señora Ernestina. Hasta la fecha, gracias a Dios y a ellos que nos dejamos guiar, ellos nos están guiando en este proyecto, en esta locura, a Tommy. Sí, es una bendición. Le damos gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Que a los dos meses y medio de haber ingresado a esta maravillosa oportunidad, nosotros estábamos siendo reconocidos como nuevos sales máster. Y en realidad mi esposo fue el que tomó esa decisión. La primera vez vinieron a decirnos, si usted aceptó a la primera vez, le felicito. Nosotros no, no aceptamos a la primera vez. Cuando nos invitaron a esta compañía, nosotros dijimos que no. Recuerden que estábamos cansados de la red de mercadeo, ya no queríamos más. Pero le damos gracias a Dios porque mi esposo aceptó, aceptó firmar esa aplicación, aceptó ir al centro, aceptó y de verdad que de ahí para acá puedo decir, sí, no le voy a negar que uno pasa de todo, pero ¿sabe qué es lo más importante? Que siempre, siempre, siempre uno ve grandes bendiciones a través de todo. Dos meses y medio después de haber firmado mi esposo, estábamos siendo reconocidos como nuevos maestros en venta. Y la verdad que esto no queda ahí, pues con esfuerzo, con el sueño en la mano, en el corazón, seguimos luchando, seguimos trabajando con las personas de abajo, con nuestros socios, a los seis meses nuevos diamantes. Yo sé que sí se puede. En equipo se puede hacer cosas grandes, pero algo extraño, no es solamente Bernardo y Linda, sino que también a que las personas que están abajo de ti formen parte de este gran reconocimiento que es Diamante. Y de verdad que sí, nosotros estamos súper agradecidos con Dios y con esta maravillosa oportunidad, porque ahora podemos decir, podemos tener más tiempo en familia. Cuando nosotros estábamos en la otra compañía, de verdad, que solamente pensábamos, ok, cómo vamos a pagar ciertos eventos, cómo vamos a pagar el, como se dice, el sistema, cómo vamos a pagar cada entrada de los eventos, cómo vamos a hacer esa compra, porque no estamos hablando de 100 dólares ni de 300 dólares, sino de más de mil dólares que nosotros teníamos que gastar ahí mes con mes. Y de verdad, era súper frustrante. No teníamos tiempo para nosotros, ni tampoco nos sobraba dinero para ir a vacacionar. Y estando en Atomi, podemos decir, estamos pasando más tiempo de calidad en familia, ya podemos salir más libremente. Y de verdad, es algo tan bonito, porque ahí, esta foto, nosotros nos fuimos a las montañas y es algo, una experiencia tan bonita, porque hasta pudimos llevar a nuestra perrita, a nuestra mascota. Yo digo, gracias Dios por Atomi. Podemos pasar más tiempo de calidad en familia. Ya no es nada, nada a lo que era antes. Gracias a Dios y a Atomi. La verdad que esto es algo grandioso, ¿verdad? Todo, todo, esto es a las personas que están, estamos mirando aquí enfrente. Hemos podido con esfuerzo también llevarlos a otro nivel, a cada uno de ellos, porque también tienen sueños y metas que cumplir dentro de Atomi. Y estamos agradecidos con Dios primeramente y con cada uno de ellos, porque también sin ellos nosotros no fuéramos diamantes. Es un equipo y la verdad, muy emocionados y bien agradecidos con Dios. Pero como todos sabemos, en el año 2020, llega este virus, el COVID-19. Y como ustedes saben, todo cambió. Cuando llega este virus y quizás usted se está preguntando, ajá, pero ¿cómo están haciendo el negocio ahora? Porque cuando llegó esto, esto fue un cambio radical a nuestro negocio, a nuestra vida, a la manera en la que empezamos a hacer el negocio. Todo, 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 todo cambió totalmente diferente. Y fue algo, puedo decir, un giro de 360 grados lo que vino a cambiar todo lo que estábamos haciendo y cómo ahora estamos trabajando en nuestro negocio. Pues mire, como podemos mirar, antes, ¿qué es lo que llevamos? Una fragancia, un recuerdo, una imagen, lo que sea, llevamos en nuestro espejo de nuestro vehículo. Pero hoy, ¿qué es lo que llevamos? Mascarillas, protectores, gel, sanitizer y todas esas cosas. Eso, mire, vamos cambiando día con día, año tras año, las cosas están cambiando. Y definitivamente, antes y durante la pandemia podemos ver, antes se veía mucha gente en el supermercado, los niños uno tras otro arriba de los carritos y era un revolú adentro del supermercado. Pero ahora podemos ver una gran ventaja, que las compras se pueden hacer desde casa, desde la comodidad de nuestro hogar y desde nuestro computador o de nuestro celular. Y eso es maravilloso. La verdad que antes teníamos que ir a reuniones en vivo, quizá caminar varias millas o kilómetros, ¿verdad? Pero hoy lo tenemos por medio de Zoom, por medio de YouTube, por medio de Facebook. Y eso es algo que está cambiando día con día. De verdad, dicen que si no nos adaptamos a lo que es la tecnología, pues nos vamos a ir quedando, ¿sí? Como los carros clásicos. Y de verdad que sí. Ahora tenemos nuestras redes sociales, tenemos muchas maneras de promover nuestro negocio. Yo te invito en esta noche a que seas creativo para promover tu negocio en las redes sociales. Hay tantas formas de hacerlo. Agradece a Dios si tienes un celular, si tienes una computadora, porque a través de ese medio tienes una herramienta principal y puedo decir una herramienta muy grande para crecer tu negocio desde casa. Y la verdad, si tú no tienes éxito en este negocio o si yo no tengo éxito, es un milagro, ¿verdad? Porque ya nuestro presidente se sacrificó, quemó pestaña para ponernos una plataforma con todo ya armado. Un escenario ya listo para que ustedes no más suba, pero también, claro, un esfuerzo también, ¿sí? Y eso es todo. Nuestro presidente siempre con la mejor actitud, con el mejor deseo de ayudarnos. ¿Sabe qué es lo más importante? Que nuestras compras en línea es el futuro del comercio en nuestro presente. De hecho, todo lo que usted necesita de nuestra tienda en Atomy solamente lo puede comprar a un clic de usted. Y eso es maravilloso. La verdad que tenemos en nuestra plataforma Atomy tenemos de todo, de todo un poco, belleza, comida, cosas personales, belleza. Wow, tantas cosas que sí o sí va a consumir las pastas. Sí o sí se va a lavar los dientes. Y eso sí o sí va a cuidar su salud y también su piel. Definitivamente. Sabemos que tenemos siete maestrías en Atomy y es bien bonito. Yo no sé si usted es nuevo. Yo no sé si usted ya tiene tiempo en esta maravillosa oportunidad, pero yo quiero decirle, son siete maestrías en Atomy y no es grande aquel que nunca falla, sino el que jamás se da por vencido. Yo no sé en qué escalón se encuentre usted hoy, hoy en esta preciosa noche, febrero 2. Yo no sé en qué escalón. Quizá usted esté diciendo, no, no lo voy a hacer, como yo estaba abnegada también. No, no, otra red de mercadeo, no, no lo voy a hacer. Quizá le entre la duda como después me la entró a mí. No, no, no lo voy a hacer, pero quizá puedo hacerlo. Pero quizá usted diga, quiero hacerlo. O quizá se esté preguntando cómo hacerlo. O quizá usted esté pensando, sí, definitivamente trataré de hacerlo, porque sé que puedo hacerlo. Yo le sugiero, yo le recomiendo que se acerque a la persona que le invitó, a su líder, a que le invitó a esta reunión, para que esta persona le guíe y le aseguro que juntos, en equipo, van a llegar hasta la cima, porque en equipo se pueden hacer grandes cosas. La verdad que nuestro presidente siempre nos recalca, nos recalca los ocho pasos al éxito, ¿verdad? Uno, tener metas y objetivos, ¿sí? El número dos, determinación. El otro es, no sé, logra ver. Hacer la lista. Hacer la lista de las personas. Mucha gente va a decir, yo no conozco personas, pero váyase a su contacto de teléfono y ahí va a encontrar bastantes. En Facebook tiene bastantes cosas. También está también el otro, ¿qué es? El cuatro, ¿qué viene siendo? A ver, mi amor, ayúdame, ¿por qué? Invitar a las personas. Invitar a las personas. También demostración del plan. Y así sucesivamente. Estos ocho pasos al éxito son muy importantes, familia. Así como la esposa es importante también, este negocio es muy importante. Si usted lo quiere hacer como un negocio. Si solamente quiere consumir, olvídese de estos ocho pasos. Cierto. También tenemos los ocho hábitos fundamentales que siempre nos gusta compartirlo, como dice mi esposo. En los ocho pasos podemos tener nosotros una guía. Y en los ocho hábitos, no solamente tenemos la guía, sino también hacemos pequeños cambios en nuestra vida que nos llevan a nuestra libertad financiera, como lo que es leer los libros, ver videos de Atomy, atender a las conferencias. Felicidades porque usted está esta noche aquí. Usar los productos. Si usted nos pregunta, ¿cómo puedo empezar a hacer el negocio? Sencillo. Solamente dice nuestro presidente, use los productos. Si te gustaron, recomiéndalos. Así de sencillo. Muestre el plan. Si usted no se lo sabe, invítelo a estas reuniones. Del seguimiento. Porque de verdad, si usted no da el seguimiento y solamente invita, 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 y no da el seguimiento, después no vuelve a ver a las personas. También busque asesoría. Busque no solamente asesoramiento para usted, sino también a esas personas nuevas que usted está invitando, esos clientes nuevos. Consultoría. No solamente de usted hacia abajo, sino de usted hacia arriba. Recuerde que no lo sabemos todo. Necesitamos de personas. Dice un nicho. Si quieres ser exitoso, júntate con personas exitosas y exitoso serás. Usted tiene grandes líderes en esta tremenda sala. Acérquese a ellos. Pida sugerencia. Pida recomendación. Y sobre todo el número ocho, crea credibilidad. Credibilidad no solamente en el negocio, sino también en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted está. Que lo que usted diga, eso usted haga. Y la verdad que todo, todo es muy, muy importante. Como lo acaba de nombrar mi esposa en los. Uno de los libros que nos ha ayudado a nosotros es cómo ganar amigos e influir en los demás. Sí, este libro es muy importante y lo dice un imperial a que el libro de cómo ganar amigos. Haz de cuenta que es no se puede comparar, pero él lo dice que es como la Biblia en el mercado en red, ¿verdad? Ocho cosas que en las que este libro te ayudará. Número uno, salir de una rutina mental, adquirir nuevas ideas, tener nueva visión y también descubrir nuevas ambiciones. Dos, hacer amigos fáciles y rápidamente. Número tres, aumentar tu popularidad. Número cuatro, ganar a la gente, ganar a la gente para que piense como tú piensas. Sí, número cinco, aumentar tu influencia, tu prestigio, tus habilidades para terminar las cosas. Número seis, trata con las quejas, evita los argumentos, también mantén tu contacto humano y tranquilo y agradable. El número siete, convierte, conviértete en una mejor, en una mejor hablante y conversador más entretenido. Número ocho, despertar entusiasmo en tus asociados. Sí, si usted lo puede escuchar en audio, si no lo tiene físicamente, pero la verdad yo se lo recomiendo porque a mí me ha ayudado. Antes no hablaba, era muy tímido. Yo me escondía atrás de mi esposa y también era una persona sumamente serio, casi un limón amargo. Pero gracias a Dios y a este libro y a los productos Atomía, pues ahora ya sonrío más. Algo que dice nuestro presidente siempre, que tengamos lo que es esa cabeza fría, pero ese corazón cálido y sobre todo pies y manos ocupadas. La verdad, pues siempre nuestro presidente nos está recalcando nuestro escenario de vida. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que realmente tú quieres lograr en la vida y dentro de este negocio Atomía? Si necesitamos fijar metas claras, ¿qué es lo que queremos? Un ejemplo, si yo quiero ir a visitar a don Fernando, tengo que trazar y planear bien mi viaje para no ir a la deriva. Hacer el escenario de vida cada mes. También metas personales y metas en equipo, familia. Si acabas de ingresar a Atomía, ¿cuándo? En la fecha que tienes para ser agente. También para ser Sales Master y para ser Diamond Master. Para ser Sharon Ross Master. Tenemos que tener una meta clara. Estamos a 2 de febrero. El mes de enero ya se fue. Ya pasó. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Ni modos. Se ha pasado. ¿Sí? Hay una pregunta o nos hacemos una pregunta. Definitivamente tu meta. ¿Qué vas a hacer para lograrlo? ¿Cuál es tu meta para lograr tu fecha, tu objetivo en los meses venideros? Le damos gracias a Dios porque precisamente hoy, 2 de febrero, nosotros hicimos el cierre en nuestra casa. Recuerden que la otra pues se nos quemó y yo estoy bien contenta y agradecida con Dios porque una de las metas que nosotros hemos puesto en ese escenario de vida cada mes, cada mes ha sido nuestra casa y otras muchas más. Y le damos gracias a Dios porque hoy precisamente hicimos el cierre de nuestra casa y puedo decir, la honra y la gloria sea para Dios porque todo pasa con un propósito. Y la verdad, la que hoy tenemos, puedo decir, es mucho más grande, mucho más bonita, mucho más amplia. me encanta y está en alto, así como yo la quería. Y le damos gracias a Dios porque podemos decir de verdad, al principio cuando te pasa algo, no nos gusta, no nos gusta y no entendemos por qué nos pasa, pero en realidad todo es con un propósito. Sí, el éxito es como un ¿Qué? Lo que la gente ve. Mucha gente va a decir, oh, don Fernando, quizá van a decir, oh, don Fernando es bien suave, mira, él no hizo nada, mira, ya llegó a Diamond o ya llegó a Sales Master, pero la gente lo que no ve, el esfuerzo que usted puso, la gente no mira el trabajo duro que usted puso, la dedicación, fracasos, persistencia, sacrificio, desilusiones, lo que no ve la gente. Eso, eso, un ejemplo como el patito, el patito anda bien tranquilo, le cae la lluvia y parece que anda bien relajado el patito, pero lo que no vemos debajo, que las patitas andan a 100 millas por hora, ¿verdad? Mucha gente va a decir, no, pues no hizo nada, ¿cuál no? Mira, ahí estamos, ahí está todo lo que, lo que hace un líder y cuando tiene éxito. Yo de verdad, solamente nosotros, Bernardo y yo, preguntamos en esta noche, de verdad, estamos a 2 de febrero, recién inicia el mes, nuestra pregunta es, ¿ya tienen definida ustedes su meta? ¿y qué van a hacer para lograr esa meta? Si ustedes ya tienen su meta, porque enero ya pasó como lo dijo Benny, ya pasó y empezó febrero, hasta esta fecha, ¿qué tanto han avanzado en su meta? ¿Qué tanto han avanzado? Recuerden que Atomi actualmente está en 18 países y más de 50 países están en preapertura. Atomi está creciendo familia, está creciendo exponencialmente y seguirá creciendo contigo o sin ti. Y yo te digo en esta noche, nosotros te decimos en esta noche, no pierdan tiempo, paguen el precio ahora y cumplen sus sueños en Atomi, porque en Atomi, los sueños sí se hacen realidad. La verdad que mire, lo que dice nuestro presidente, haz tu escenario, porque ahí vas a tener sueños de placer, sueños de dolor. ¿Por qué tú vas a hacer este negocio? ¿Cuál es tu razón? Mi razón, número uno, está aquí al lado. Número dos, mi razón, son mis padres, también mis suegros, también nuestros pastores y también, ¿por qué no ayudar a alguien más? Eso es, a veces, familia, la verdad, a veces llegamos cansados del trabajo, porque todavía estamos trabajando en un trabajo circular, pero todavía, también en las tardes, hacemos Atomi. La verdad que esto nos impulsa, nos recordamos por quién lo estamos haciendo y sale en fuerza, de verdad, de donde nosotros no imaginamos. Y le damos gracias a Dios, porque Él es el que nos fortalece y el que nos guía hacia adelante. La verdad, yo estoy segura de algo. Si Dios nos ha dado un sueño, ¿sabes qué? También nos ha dado las herramientas para lograrlo. Y esa herramienta es Atomi, yo estoy segura de eso. Y en esta noche, nosotros te decimos, lucha por tus sueños, lucha por los sueños de tu familia, porque yo sé que en Atomi los sueños sí se hacen realidad. La verdad, hemos entendido familia que no es solamente Bernardo y Lila. Sí, claro, hacemos equipo, pero también para hacer cosas grandes y extraordinarias, se necesita de alguien más, de un equipo. Y le damos gracias a Dios, porque Dios nos ha puesto tremendas personas para hacer tremendo equipo, tremenda organización, y de verdad, la honra y la gloria sea para nosotros.